Por órdenes del gobierno del estado fue que con pistolas en mano un grupo de elementos de la policía estatal ingresaron al predio denominado Loma Baja frente a la escuela secundaria pesquera en el kilómetro 9.6 rumbo a Pichilingue. El propietario del predio de nombre Abel Bercovich Pino señala para nuestras cámaras que agredieron al personal de guardia exigiendo que se retiraran del sitio mientras maquinaria pesada ingresaba para hacer destrozos en un predio de 10 hectáreas. Me amenazó con armas pues sus pistolas y me pusieron enfrente y me sacaron la pistola y yo les dije oye los malichuelas andan allá afuera ustedes saben dónde andan porque me sacan las armas a mí búsquenlo allá afuera yo vengo aquí y esto es posesión mía aquí están los papeles y no hacen válido nada no no hace mario nada como muchos policías del estado y es una autoridad muy palpable aquí no a mí me dijeron que no podía pasar y que me iban a meter la cárcel también y esto y lo otro el abogado del caso señaló que desde hace seis años se cuentan con expedientes verificados por parte de la secretaría de la reforma agraria que sustenta la posesión del predio el predio se denomina enfermería fracción Loma Baja para los afectados estos actos de prepotencia por parte de autoridades estatales no abonan certidumbre en sus funciones nosotros llegamos a la posesión la acreditamos fehacientemente hay autoridades que están viendo esto federales nosotros necesitamos garantías estamos trabajando estamos pagando impuestos estamos llevando a cabo actuaciones dentro de la ley yo creo que estas estas estos 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 prepotencias estas actuaciones de gobierno del estado y de cualquier autoridad que las haga no abonan para nada el marco legal en que debemos vivir el área estaba totalmente resguardada por elementos policíacos de la secretaría de seguridad pública los elementos no dejaban que los mismos dueños del predio ingresaran al lugar horas después el secretario de planeación urbana infraestructura y ecología roberto aviles rocha se presentó con otras personas de la institución gubernamental sin que pudieran aclarar que estaba sucediendo el dueño del predio pidió una explicación al secretario la cual no se dio en el predio de alrededor de 10 hectáreas había equipo entre los que destacan embarcaciones un cobertizo de 115 metros cuadrados un cerco destruido por los mismos elementos y diversas escaleras las cuales quedaron reducidas a basura encima de un camión tipo dompe trabajadores de gobierno colocaron un letrero en el cual se notifica que el predio es propiedad del gobierno del estado patrimonio de todos los sudcalifornianos en la cima del predio había maquinaria pesada y el mismo secretario de planeación urbana infraestructura y ecología con su equipo de trabajo inspeccionando los destrozos de los cuales nunca presentaron órdenes de trabajo correspondientes en las imágenes enrique viveros saracuevas meganoticias ¡Gracias!